Y mientras tanto, más de 350 mil salvadoreños podrán ejercer el voto en el exterior durante las elecciones presidenciales del año 2019. Sin embargo, tendrán que cumplir con los requisitos de empadronamiento. A partir de ahora, los salvadoreños tienen tres meses para cumplir con los requisitos y ejercer su voto. David Herrera nos acompaña con el informe. Buenas noches, David. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, esta no es la primera vez que se les permite votar desde el exterior. Sin embargo, para estos comicios se espera una mayor participación de los salvadoreños. El Tribunal Supremo Electoral recién abrió el periodo para que los salvadoreños que poseen el documento único de identidad con dirección en el exterior puedan empadronarse para los comicios del 3 de febrero. La modalidad de inscripción será en línea ingresando al sitio tse.gov.sb, en donde aparecen las casillas para ingresar el número de identificación y fecha de expedición. Sí se recomienda a las personas que cuando vayan al sitio web a inscribirse tengan anticipadamente una imagen escaneada de su DUI, revés y derecho, sin flash, para que todos los datos puedan verse debidamente. De acuerdo a este analista político, es un buen momento para que los salvadoreños que contribuyen en su país con el envío de remesas, también lo hagan con el voto para lograr un cambio. El sábado hoy en día enfrenta una grave crisis política y de violencia que es vinculado a las maras y hace falta tener un nuevo presidente que tiene la habilidad de enfrentar el reto que representa las maras y también traer más desarrollo económico al país. El voto de los salvadoreños en el exterior es sumamente importante. Esto básicamente es el fruto de una lucha histórica. A raíz del punto final que el gobierno federal le puso al programa de estatus de protección temporal, se espera que los salvadoreños en Estados Unidos tengan una mayor participación en las urnas. A lo mejor vamos a tener que regresar a nuestros países y por eso es muy importante que nosotros salgamos a votar para que ya si llegamos a irlos para nuestro país, miremos la diferencia en nuestro país. Y bueno, en el 2014, 10,337 salvadoreños se empadronaron y solamente un tercio participó en la segunda vuelta de las elecciones. Reportando desde la sala de redacción David Herrera, Univisión 45.